¡Suscríbete al canal! ¿En serio, n***o? ¡Ese sí, a mí me cae bien! ¡Ese come mierda! ¡Oye, come mierda! A ver, Noni, que te escucho un poquito así, medio raro. ¿Tiene gripe o qué? ¡Ay, sí! ¡Tengo un poco! ¡Estoy refriado! ¡Refriado! No, joder, que no te entiendo, pero ni es ni mierda de lo que estás hablando, ¿eh? ¿Pero cómo me lo vas a entender, mierda, si tú eres una mierda? ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡No, no lo entiendes bien a él! A ver, básicamente, porque tú hablas y a ti sí te entiendo. ¡Pero todo! ¡Eso sí lo entiendes! ¡Eso sí lo entendí, eso sí! A ver, que ¿pa' dónde vamos? Voy a ir a la casa de mi mamá a ver si tiene la mochila de Noni. ¡Sí, ella la tiene! ¡Hola, mamá! ¡Soy Uga! ¡Hijo, cómo estás! Bendición. ¡Soy Justo y Bendiga! Por cierto, llegaste hace un buen momento. ¿Por qué me pica la puta silla de ahí? Es para acomodártela. Ya. ¡Todo bueno, a ver! Necesito que me vayas a comprar comida porque ya tu padre está trabajando mucho. ¡Maldito Chocofet! ¡Compriste mi televisor! ¡Más vale que te calmes, maldito asesino! ¡Ya, madre! ¡Noni, deja timbre! ¡Sí, es mi hijo! A ver. ¡Ya Chocofet saluda! ¡Más educado! Oye señora, ¿cómo está usted? Lo pensé que estaba aquí un tío troleando con el Noni. Sí, pero o sea, no quiero decir que porque tú me gustas, tú me puedes romper hasta dos huevos. Bueno, la trucha en este caso. Bueno, ahí te revisó, perdón. ¡Mamá! Sí, está bien, te voy a hacer el favor, pero dame la mochila de Noni. ¡Está ahí en la cabeta! ¡Dios mío! Aquí está. Y el dinero para comprar. ¡Ay Chocofet! ¿Me puedes prestar dinero? Te lo pago después. Ay, yo... Ve... Ya, déjame a ver si tengo, porque la verdad es que no me acuer... ¡Ah, creo que sí! Creo que en mi casa tengo un poco de dinero. Tú tienes, tú tienes, tú tienes, cuédate. Además, si no... Sí, sí, sí. Si no me acuerdas, no hago que me hagas cositas como... ¡Mamá! ¡Ya! ¡Vámonos mejor! Sí, está bien, si no yo pongo de mi dinero. ¡Ay, qué buen hijo! ¡Vámonos! Sí, Noni, ¿dónde estás? No quiere pasar, porque ni que lo vas a regañar. ¡Claro que lo voy a regañar! ¡Dónde está mi puto dinero! ¡Vámonos, Noni! Y si me llego a enterar... ¡Mamá, la vamos a ir a la tarde! Ya va. Si me llego a enterar que tú le estás quitando el dinero a la abuela... ¡Te voy a medio matar! ¡No, papá! ¡Yo no fui! ¡En serio! ¡Fue, chocofé! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos, güey! ¡Ay, Dios mío! El profesor, si me llega a llamar la atención... ...porque tú te estás portando mal... ...o estás haciendo algo muy malo... ...déjame decirte que está bien. ...no te voy a llevar más para la escuela... ...pero de la casa no vas a salir. ¡Está bien! ¡Yo me voy a portar bien! Bueno, a ver... ...¿qué salón es que era, chocofé? Nomás se me olvidó. Era el salón... ...uno, mi hermano. Si no me equivoco, que tú me contaste. ¡Sí, era el uno! Sí, es que las cosas se me están olvidando últimamente. ¡Hola! Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bienvenidos a la mejor escuela. A la mierda, pero qué profesor es más feo. ¡Me largo! ¿Quién es él? A él... ...un desconocido. ¿Y su mamá cuándo va a llegar? ¡Ah, su mamá llega ahorita! ¡Ahí está! ¡Ah, vale! ¡Oh, papá, pero no hay nadie! Sí, sí, es cierto, profesor. ¿Por qué no hay nadie? ¿Los demás sus compañeros? Es que es demasiado temprano aún. Pronto llegarán. Eh, pero más bien no es como tarde. ¿Qué hora es, chocofé? A ver, son las 3.40, mi hermano. Sí, es tarde, pero igual llegarán pronto. Ok, ok. Bueno, hijo, vamos para que te siente. ¡Papá, no quiero quedarme! Si te portas bien y te quedas, te compraré los juguetes que tú quieras. ¡Ah, entonces sí! Bueno, te quedas ahí, siéntate y ya está. Bueno, profesor, regresaré a la hora de salida de la escuela. ¿A qué hora es que...? Eh, a las 6 de la tarde. Vale. Vámonos, güey, que esto me da muy mala pinta. ¡Papá, ¿qué reconteo? ¡Ay, no, Dios mío! No te voy a comprar los juguetes, ahora sí. ¡Está bien, me voy a quedar! ¡Pero me compras el Rayo McQueen! Sí, está bien. Ahí. ¡Vámonos, mi hermano! Que quiero yo beberme unas chanchas. Vámonos, pues. ¿Una qué? Unas películas de... No, por... No, mi hermano. Oye, pero ¿qué te ha pasado, eh? Bueno, entonces deja de estar diciendo así, güey. Esto es para niños y niñas. Vamos a mejor a jugar con este camaleón. Diablos. Dale. Por cierto. Estoy en la cama y yo soy el león. ¡Guau! Güey, por cierto. Esto de inscribir a mis hijos en la escuela es complicado. Y no sé si inscribir a mis otros hijos, no lo sé. Es complicado. ¡Cierto! No había nadie en la escuela. Y el profesor dijo que era demasiado temprano. Luego se corrigió y que luego llegaría. Eso me está... ...dando mala pinta. Ah, mi hermano. Es que eso está muy confuso. Porque primero dice que es muy temprano. Después dice que es muy tarde. ¿Quién? Ese profesor... Y de paso, ¿cómo habla? Es que me tiene los cojones rotos. Sí, güey. Pareciera que hablara así. No sé si es la gana... No, ¿sabéis qué? Vamos a ir otra vez a la escuela. Y si vemos a... 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 A ver... A ver... Creo... ¿Cuál salón era? No me acuerdo, güey. Mi hermano. Pero es que todo tan vacío, mi hermano. Creo que era el primero. Sí, es cierto. Ey, esto es tan sospechoso. Ey, era este, güey. Ni siquiera está el profesor ni mi hijo. No, mi hermano. Hay que pasar. Hay que pasar rápido. Ahora sí me estoy asustando, ¿eh? Si dijiste que hay que pasar... Mierda, que ya yo estaba buscando entrar. ¡Quiero mi hijo! Hijo. 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 No, es que no puedo tampoco ser así. No es nada malo puede estar pasando aquí. Es una escuela. Lo que pasa es... Claro, mi hermano. No te desesperes. Algo tiene que haber... Tiene que tener tu explicación. ¿Y por qué mi hijo no me llamó y el profesor no me llamaron si le dejé su mochila? O sea, la mochila se me había olvidado. No lo entiendo, güey. No. Hermano, pero es que es raro porque todos los salones están desocupados. Hijo. Noli. No, déjate de estupidez, güey. Algo le pasó. Vamos a buscarlo. Y si no, vamos a llamar a la policía. Mira, es que están todas las mochilas. Hijo. Desde el susto que me está pegando esto, me estoy es cagando, ¿eh? Güey, 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 güey. Mira esto. A la mierda. Hijo. ¿What the fuck? Hay niños aquí encerrados. Hijo, tengo que pasar. ¡No hay que pasar! ¡Están loco! ¡Están loco! ¡No hay que pasar! Espérate, espérate. Que si pasa no se puede salir. ¡Papá, choco feo, eres tú! ¡Papá, déjame de aquí! Hijo. Estás ahí. Tranquilo, te vamos a sacar. ¿Qué? Pero necesito que me cuentes qué es lo que sucedió. ¡El puto del profesor me metió aquí! ¡Con todos estos niños! ¡Hay que matarlo! Vale, está bien, hijo. Pero, ¿sabes dónde está la llave? ¡La llave la tiene él encima! Tienes que encontrarlo, papá, y sacarme de aquí. Tranquilo, hijo. No te preocupes. No te sientas mal. Vamos a buscar la manera de sacarte. ¿Verdad, choco feo? Claro que sí, mi hermano. A la mierda, esto me parece tan cachondo que voy a matar a ese tipo, ¿eh? De amor, ¿no? Vale. Entonces vamos a matarlo y a salvar a mi hija. Ayúdame. ¿Y dónde te come mierda ese? No sé. Es que lo agarro y lo voy a esbaratar a esa cara de camarón que tiene, mi hermano. Ya, güey. No sé. Ayúdame a revisar en los baños. Yo reviso el de las mujeres. No, aquí no hay nada. Dale, mi hermano. Voy a regresar para acá. Aquí no hay. El de los varones, revísalo. A ver, vente. Vamos a revisar aquí. ¡Déjame mierda! ¡Déjame mierda! ¡Está ahí! ¡El hijo de perra! ¡Hay que matarlo! ¡No! ¡No tengo espada, güey! ¡Vamos a buscar esa espada! ¡Oh, shit! ¡Hijo de perra! ¡Régresame a mi hijo! ¡Eres un secuestrador de hijos! ¿Y quién sabe para qué? ¡Hijo de tu mamá! ¡Tita madre! ¡Eres un secuestrador de hijos! ¡Eres un secuestrador de hijos! ¡Oye, madre! ¡Me hermano! ¡No te ha dicho que para... ¿Cómo vas a buscar a unos niños? ¡Podemos matarlos! ¡Yo sé que podemos... ¡No, maldición! Creo que es muy poderoso. ¡Hay que correr, güey! ¡Llámalo a la policía! ¡No sé! Que llamas policía una mierda. Yo con él me caigo a pingazo, ¿eh? ¡Punto, punto! ¡Pues está fácil teletransportar! ¡Muy hermano, que tú estás muy viejo y ya estás viejo! ¡Yo te lo he dicho! ¡Ya listo! ¡Aquí está! ¡Aga, come mierda! ¡Aquí está la llave! ¿Aquí está? ¿Te la dio? Sí, ven, te vas a buscar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo! ¡Ah, no! ¡Ese hijo tuyo! ¡Ya, deja tu pelotude! ¡Papá, estás bien! ¡Hola, Josito! ¡Hola! Tu papá no puede sacar también a nosotros, por favor. ¿Quién, quién? ¡Muy hermano! ¡Qué locura es esta! Tenemos que irnos. ¡Ey! ¿Puedes decirle a tu papá que también me saque? ¡No! ¡Todos son unos putos! ¡Me pegaron! ¡Me dieron la bienvenida pegándome! ¡Vámonos, hijo! ¡Ahí está! ¡Dejamos eso abierto para que él sale el que quiera! ¡Pero tenemos que irnos! ¡Para que nos sacamos! ¡Escapen de esta mierda de escuela! ¡Mi hermano, ya yo no quiero estudiar! ¡No, güey! ¿Pero qué? Si ya tú estás anciano, ya estás viejo para estudiar. ¡Que el anciano eres tú, que se te pida todo! ¡Ah, sí es cierto! ¡Se me olvidó que tengo un hijo! ¡Papá, soy tu hijo! ¡Ah, gracias, hijo! ¡Me recordaste! ¡Digamos el rumbo! ¡Se me olvidó que tengo un amigo! ¡Claro que tengo memoria, pendejo! ¡Pero tú! ¿Sabes qué? ¡Vámonos! Y no, ¿sabes qué? ¡Para la próxima vez! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Se me olvidó! ¡What! ¡What the fuck! ¡No, ya, güey! ¡Hijo! ¡Ya, sí, está bien! ¡Te presento a Checofer! ¡Hola! ¡Lo siento, hijo! ¡Te pegué muy duro! Tienes razón. Mi hermano, ese lenguaje es muy particular, ¿eh? Ya, bueno. Voy a guardar todo esto y voy a meter este cofre al... Aquí, a ver. Aquí, porque... A ver, mi hermano, que te abro, que... Gracias. Dale, porque... ¿Dónde está mi puta comilla? ¡Yo sabía! ¡Lo siento, mamá! ¡Ah, no! ¡Esto se ha descontrolado, maldición! ¡Holy shit! ¡Esto se ha descontrolado! ¡Holy shit! Gracias por ver el video.